Power of Dreams Conocer las técnicas básicas y riesgos de la conducción en motocicleta resulta esencial para la seguridad de los motoristas. Además de incorporar los sistemas de seguridad más avanzados, resulta fundamental invertir en la formación de los motoristas para conseguir una conducción más segura. Mostrar las ventajas de incorporar sistemas ABS, conocer las técnicas de habilidad para sortear obstáculos o aprender a trazar las curvas de forma más segura son algunas nociones básicas para utilizar la motocicleta con la mayor seguridad. Honda ubicará en Barcelona el mayor centro de formación para motoristas de Europa. El Honda Instituto de Seguridad estará dotado de las últimas tecnologías para trabajar la seguridad preventiva. Todo con la finalidad de educar para prevenir. Ponte el casco, conduce con precaución y disfruta de la seguridad Honda.